La desigualdad social para las personas que viven en los cinturones de miseria en las áreas limítrofes de Playa del Carmen se incrementó con la pandemia del COVID-19 y reveló muchas necesidades que tienen estas personas, principalmente en el rubro de la educación, de economía e incluso en la aceptación social. Con un programa de ayuda alimentaria, el grupo lésbico, gay, bisexual y transexual LGBT de Playa del Carmen abrió cinco comedores en diferentes partes de la ciudad, en la que actualmente, luego de que el semáforo del COVID-19 se modificó del rojo al naranja, actualmente solo uno de estos continúa activo y da ayuda alimentaria a centenas de familias en la invasión de las Torres de la Esperanza, ubicado en la parte sur de Playa del Carmen. Ayer y hoy llevamos insumos, todo lo que nos han donado ha llegado a las Torres de la Paz, que es una colonia de invasores aquí en Playa del Carmen. Y lo voy a decir con sus letras muy grandes, porque la gente cree que al ser invasores no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la alimentación y mucho menos no tienen derecho a una educación. Son gente que en ese país de desigualdad, que nos guste o no nos guste, existe, es una realidad. Hoy por hoy, esta parte de solidaridad es una parte invisible, amigos, amigas, de verdad. Y a través de estos medios, queremos que no solamente sea a través de una pandemia, sino que sea un proyecto de vida. Hoy platicaba con la maestra Honorina, y no es maestra, sino todo mundo ya le dio el título de maestra, porque está haciendo una maestría de vida para más de 100 niños. Hoy está alimentando todos los días a 100 niños y sus familias, que estamos hablando de que son por un promedio por familia de 4 a 5 integrantes, todos los días. El grupo de personas que viven en las áreas limítrofes de Playa del Carmen, migraron a sus estados buscando un sueño de superación y mejora de calidad de vida. Sin embargo, en Playa del Carmen se encontraron con la dura realidad de que no tienen ni siquiera acceso a la educación formal, por lo que a través de personas altruistas han podido acceder a un poco de educación académica. Sin embargo, hace falta políticas sociales que puedan contribuir a minimizar la ignorancia en estas familias. Sin la educación académica y consejería por parte de los profesores, muy probablemente estos niños terminen siendo las personas que se unan a grupos delincuenciales en un futuro próximo, y de ahí la importancia de que las autoridades hagan un trabajo en pro de esta comunidad y de otras más que son abandonadas de los proyectos y planes gubernamentales. Necesitamos voltear a ver esos cinturones de miseria para darles un proyecto de vida, para poder apoyar, educar, darles las herramientas para que salgan adelante. Yo no quiero hacer esto como si se les está dando el pescado en la boca. No, solamente es una ayuda, un apoyo, un trampolín para que ellos puedan salir adelante. Lili Mis agradeció a la profesora Marta Honorina Herrera, que indicó que se encuentra actualmente trabajando en la contratación de dos profesores, solicitando el apoyo de empresarios que quieran donar un sueldo mensual a estos maestros, que con un mínimo de 10 empresarios, cada uno solamente tendría que pagar un mes de sueldo de cada profesor, y con esto podría mejorar la calidad de vida de las más de 600 familias que se encuentran sin oportunidades en la invasión de las Torres de la Esperanza. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.